En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como en toda oración, la Iglesia nos invita a preparar el corazón, a despertar el corazón, haciendo lo que la Iglesia llama, o la meditación tradicional llama, los actos preparatorios de fe, esperanza y caridad. Es sacudir el corazón, es despertar el corazón, es preparar el alma para entrar en diálogo de corazón a corazón con Cristo. Pidámosle que nos aumente nuestra fe, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe para que sea realmente ese faro de luz que guíe mi vida, que guíe mi día, que guíe mi caminar. Esa fe que me hace creer, aunque no vea, que me hace creer, aunque no sienta. Y ese creer es saber que tú estás conmigo en cada paso que yo doy. Esa esperanza que me hace confiar cielamente en que tú has ido a prepararme una casa eterna. Y me hace esperar en ese cielo y ese saber que estoy de paso. Y eso es lo que pinta mi día, digamoslo así de colores. Esa esperanza en tu promesa, en que tú estarás conmigo y que tú has ido a prepararme una casa de Padre. Yo creo, yo espero y yo amo. Pero ayúdame, Señor, a aumentar ese amor. Ese amor que no es de sentimiento, que no es de maripositas en el estómago, que no es de ojos en blanco, sino ese amor real, verdadero como el tú, que es un amor que se entrega en la cruz, que es un amor que se abre de par en par en la cruz. Un amor que es donación, un amor que se entrega, un amor que es radical. Yo creo, yo espero y yo amo, Señor. Y en este retiro de mes, eso es lo que vengo buscando, acrecentar mi fe, engrandecer mi esperanza y fortalecer el amor. Vamos ahora a leer un salmo que nos ayude a adentrarnos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas. Repara mis fuerzas, me guía por el camino recto, por amor de su santo nombre. Es el salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. Y por eso vengo a caminar en estas verdes praderas de silencio, de descanso, para descansar el alma en él y poder dejarme guiar por él. Señor, guíame por tu senda. Confío y te entrego toda preocupación. Confiada, me siento a tu lado para aprender a amar y a gozar de tu presencia. Como una pequeña oveja me siento a escuchar los susurros del pastor. A escuchar tu voz. A reconocer el camino al que tú me quieras guiar. Quiero gozar, Señor, de tu presencia. A ti, Señor, yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que avergonzarme. Muéstrame, Señor, que no tenga que avergonzarme. Muéstrame, Señor, tus caminos. Guíame por el camino de la fidelidad. Acuérdate, Señor, ten compasión y que tu amor sea mi guía. Salmo 25 El Señor es bondadoso y recto. Me muestra el camino. Y eso es lo que vengo buscando en este retiro. Adentrarme en el camino del Señor. Adentrarme en su sagrado corazón. Estamos en el mes de junio. Un mes de cierre de ciclo escolar con todo lo que ello conlleva. Festivales de fin de curso, graduaciones, confirmaciones, inicio de vacaciones. Les invito y me invito a mí misma a hacer un alto. Vamos a intentar poner nuestra mente en off, en modo avión. Vamos a hacer a un lado todo pendiente, toda preocupación. Y vamos a adentrarnos en este cuadrito interior. En este cuadro, en este saluncito, en este cuartito interior, en donde no hay nada más que silencio. Más que Dios y tú. Dios y tu corazón. A ese lugar donde solo cabe Cristo y tú. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. ¿Pero quién es ese Sagrado Corazón? ¿Qué hay dentro de ese Sagrado Corazón? Hay un inmenso amor. Un inmenso amor que da la vida por los amigos. Hay perdón que nos invita a perdonar 70 veces 7. Hay servicio, hay generosidad, que nos invita a caminar esa extramilla. A dar no solamente uno, sino diez. A salir de nuestra zona de confort y darle absolutamente todo. Hay comprensión, hay compasión. Cristo se compadece ante esa multitud hambrienta. A esa multitud sin un buen pastor quien les guíe. Que van como ovejas sin pastor. Hay luz, Él nos dice, yo soy la luz del mundo. Hay sentido, Él nos dice, yo soy el camino. Hay verdad, yo soy la verdad. En ese Sagrado Corazón, en ese Sagrado Corazón hay vida. Hay misericordia. Y lo vemos plasmado en esa parábola del Hijo Pródigo, donde vemos al Padre que todos los días sale a esperar el regreso de su Hijo. Hay bondad. Y lo vemos cuando el buen samaritano se para a curar las heridas. A pagar por nuestra estancia. Y podríamos seguir describiendo que hay dentro de este Sagrado Corazón. Que este está rebosante de amor por cada uno de nosotros. Dejémonos salpicar de ese amor. Dejémonos salpicar por esa sangre que brota de ese Sagrado Corazón. Ese corazón traspasado, donde sale, brota agua y sangre. Dejémonos que esa sangre toque mi orgullo y lo convierta en humildad. Dejemos que esa sangre toque mi vanidad y lo convierta en sencillez. Dejemos que esa sangre toque mi soberbia y la convierta en docilidad. Dejémonos que esa sangre toque mi egoísmo y lo convierta en generosidad. Que toque mi debilidad para que lo convierta en fortaleza. Dejémonos salpicar por ese corazón, por esa sangre derramada por amor a mí. Que el Sagrado Corazón no se quede en una foto, en una estatua maravillosa. Que no se quede en el altar, sino que ese Sagrado Corazón toque mi corazón y yo le dé vida, por así decirlo. Que esta imagen del Sagrado Corazón, que lo vemos traspasado y abierto, me entrega a Él su corazón. Acepto yo el reto de tomar ese corazón y entregarle yo el mío. Que haya ese intercambio de corazones. No tengamos miedo de dejar nuestro pobre y pequeño corazón para que Él lo transforme y nos convirtamos en estatuas vivas de ese Sagrado Corazón. Después de esta breve reflexión sobre el Sagrado Corazón y esta petición de que nos salpique con su sangre y convierta mi vanidad en sencillez, mi soberbia y nociedad, mi egoísmo en generosidad, quisiera invitarles a hacer una reflexión muy personal, a hacer un diálogo de corazón a corazón con Cristo, con este Sagrado Corazón, con estas cualidades que hemos visto del Sagrado Corazón y ver de qué manera estas cualidades, digamos, afectan a mi vida o qué tendría yo que cambiar, que modificar en mi propia vida. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a hacerlas todas seguidas, al finalizar le vamos a poner pausa al video para que ustedes tomen el momento que necesiten para contestar estas preguntas, después le volvemos a dar play y terminamos con una breve reflexión. Vamos ahora a comenzar con estas preguntas, con este diálogo de corazón a corazón con Cristo. Si les ayuda, pónganse una imagen del Sagrado Corazón como esta, la imagen que más les ayude. Seguimos en este modo de avión, con todas las preocupaciones a un lado. Y nosotros decíamos que el Sagrado Corazón de Jesús nos habla de perdón. ¿A quién tengo yo que perdonar? ¿O de qué tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo yo que pedir perdón? ¿Al mismo Cristo? ¿Algún miembro de mi familia me tengo que perdonar a mí misma? ¿A qué personas en mi vida tengo yo que perdonar? Hablábamos también de un Sagrado Corazón que es puro amor, que da la vida por los amigos. Estoy yo dispuesta a dar la vida, día a día, minuto a minuto, por aquellos a los que yo amo, sin pedir nada a cambio, sin echarlos en cara, sin pedir cuentas. Si no, ¿estoy yo dispuesta a ser ese Sagrado Corazón que se inmola, que se entrega, que da la vida por cada uno de los que me rodean? Hablábamos de un Sagrado Corazón que es compasivo y misericordioso. Que ante la multitud no le queda otra, digámoslo así, que entregarse, que multiplicar los cinco panes y los dos penes, que predicar el reino de Dios. ¿Imito yo a ese Sagrado Corazón escuchando a la multitud que me rodea? ¿O voy tan a prisa que no escucho, que no veo las necesidades, que quizá rodean a ese mundo de cinco personas de mi familia? He preguntado a mis hijos, a mi compañero o compañera de vida, a mis colaboradores en el trabajo, a mis compañeros en la escuela. Pregunto, veo esas necesidades e intento cubrirlas. Decíamos que el Sagrado Corazón es la luz del mundo. Primero, brilla la luz de Cristo en mi corazón. Y segundo, ¿soy yo luz para otros? Y tercero, ¿esa luz que es Cristo, qué tiene que iluminar en mi vida? ¿Qué hay de oscuro? ¿Qué hay de gris que Él tenga que iluminar? ¿Y cómo puedo ser yo luz para otros? Hablábamos del Sagrado Corazón, qué es camino, qué es verdad y qué es vida. ¿Cuál es el rumbo que le doy yo a mi propia vida? ¿Cuál es esa verdad que rige mi día a día? ¿Cuál es el sentido que yo le doy a esa vida? Si ese Sagrado Corazón de Jesús es camino, es verdad y es vida. ¿Cuál es ese camino que yo ando día a día? Hablábamos de un Sagrado Corazón misericordioso que espera el regreso del Hijo. ¿Me tiene que esperar a mí el Padre para regresar? ¿A dónde me he ido? ¿De dónde tengo que regresar? ¿A quién espero yo? ¿A quién tengo que asegurarle y darle esa certeza que no importa cuán lejos se haya ido? Aquí estoy yo, con los brazos abiertos, como ese Padre amoroso, esperando el buen regreso. Por último, decíamos, un Sagrado Corazón lleno de bondad, rebosante en bondad. ¿Qué heridas ha tenido el buen samaritano que limpiarme a mí? ¿De qué heridas él me ha curado? ¿Y yo me paro en el camino a ayudar a otro que también está herido, que también ha sido robado? ¿Lo cubro? ¿Lo protejo? ¿Le curo esas heridas? ¿No solo eso, sino lo invito a pasar a mi casa? ¿Y pago lo que sea necesario para cubrir su estancia? ¿A quién tengo que abrazar? ¿A quién tengo que curar? ¿Cómo decíamos en la reflexión previa, que el Sagrado Corazón no sea una estatua o una estampa más? ¿Sino que lo hagamos vida en nuestro día a día? Ahora vamos a dar un tiempo de reflexión personal, cada uno en diálogo personal con Cristo, que pueda responder estas preguntas. Después de esta pequeña pausa, digamoslo así, de haber entrado en ese corazón y haber tenido este diálogo de corazón a corazón con Cristo, sobre cómo puedo hacer yo vida, el Sagrado Corazón de Jesús, en mi propia vida, en mi propio corazón, les invito y me invito a tomar el reto del Santo Padre, el Papa Francisco. No tengamos miedo de salir a las calles y predicar este Sagrado Corazón. Que su sangre no se pierda, que su Sagrado Corazón sea conocido y reconocido en el mundo, no por la cantidad de estatuas, no por la cantidad de imágenes que repartamos, sino por la calidad con la que nosotros vivamos nuestro día a día. Que al yo salir sea, como decíamos, un Sagrado Corazón caminando, es decir, que sonría, que me compadezca, que me entregue, que sirva, que ame, que perdone, que abrace, que acoja, que reciba. Y que mi rostro sea ese rostro de Cristo que sale a caminar. Y no dejamos, vuelvo a repetir, que ni una preciosa gota de su sangre se pierda, sino que la hagamos rendir, porque ella ha tocado mi corazón y mi corazón sabe a tocar al mundo entero. Gracias. 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 Gracias.